¿Qué tal? Buenos días. Sí, el 5 de septiembre se celebra el Día del Escau y de la Buena Acción. Esto surgió en 1909, cuando un empresario de Estados Unidos viajó a Londres, donde fue cuna del escautismo, y bueno, buscaba una dirección, no la encontraba, porque bueno, eran esos días de mucha neblina que hay en Londres. Y bueno, un muchacho que pasaba por ahí vio que esta persona necesitaba alguna ayuda, entonces se ofreció, la persona le indicó a dónde quería ir, y esta persona lo acompañó hasta el lugar de donde necesitaba llegarse, y cuando esta persona quiso pagarle, el chico este dice, no, yo soy escao y debo hacer una buena acción por alguien todos los días. Entonces este empresario se sintió muy conmovido a través de esto, y empezó a averiguar de qué se trataba el movimiento Escau, y a través de eso lo pudo llevar a Estados Unidos, o sea, el movimiento Escau se conoce en Estados Unidos a través de esta acción. Entonces quedó instaurado el 5 de septiembre como el Día del Escau y de la Buena Acción. Bien, ¿qué antigüedad tiene el movimiento en sí desde sus comienzos en algunos sectores? Bueno, aquí en Luque hace 15 años que está este movimiento, previamente hubo otro grupo que estuvo unos 3 años, y después estuvo un tiempito cerrado por falta de dirigentes, pero este grupo se abrió hace 15 años y está funcionando aquí en Luque. El movimiento Escau fue creado hace más de 100 años por Baden Powell en Inglaterra, y bueno, y tiene en todos los países del mundo, en la gran parte de los países hay movimientos de este grupo Escau. Bien, en base a los objetivos, la misión y los valores que tiene el movimiento, ¿qué podemos destacar? Principalmente es los valores que se instauran a través del movimiento, que es una educación no formal, por lo cual es distinta a la de un colegio, porque se trata de instaurar a través de los juegos, de actividades al aire libre, el contacto con la naturaleza, de entender por qué es la naturaleza y cómo cuidarla, de entender a la otra persona, respetándola y aceptándola como tal, y sobre todo con el respeto. En el marco de lo que es el Día del Escau, comentanos, ¿cuáles son las actividades que vienen realizando los días sábados también en la institución? Y también, ¿cuáles son los proyectos en el marco del Día de la Fecha? Bueno, el sábado vamos a comenzar las actividades a las 10 de la mañana, usualmente empezamos a las 2 de la tarde, pero vamos a realizar la colecta más por menos. Bien, con el objetivo, digamos, de estas capacitaciones y estos encuentros que realizan todos los sábados, normalmente nos decías a las 14 horas, ¿cuál es un día común del Escau los días sábados? ¿Qué actividades realizan? Cocinamos, jugamos, si hay alguna actividad extra fuera en el pueblo, también le realizamos. Bien, con respecto a algunos de los detalles, ¿cómo te estás llevando con el tema del cocinamos? Bien, siempre intentamos ayudarnos, a algunos les sale mejor, prende el fuego, algunas cosas, entonces cada uno va al área que más le gusta, y siempre nos ayudamos y la pasamos bien. Bien, por último, tirarnos algunos datos con respecto al movimiento hoy en día internacional, cuántas se dividen en regiones, en filiales, ¿cómo es el número del grupo Escau a nivel internacional? Como ya dijo David, hace más de 100 años que se fundó el movimiento acá en Argentina, actualmente hay 155 países que conforman este gran movimiento, que es el movimiento más grande del mundo, y también hay más de 28 millones de miembros en todo el mundo. Perfecto, David, ¿otras actividades también en el marco de las fechas que tienen programadas también para los próximos días? Sí, de hecho, hoy que es el día del Escau, bueno, hay una actividad propuesta a nivel nación, que es Llevo mi pañuelo, que bueno, cada uno en su actividad, en su trabajo, en el colegio, llevar el pañuelo, subir una foto y pasarla en las redes sociales, porque bueno, queremos que seamos vistos como movimiento. La actividad de la colecta más por menos, que vamos a estar realizando el sábado, como dijo Juli, y a nivel distrital tenemos la cacería, que es una actividad que se hace con la llama manada, que va a ser el 14 de septiembre aquí en Luque, donde van a venir los grupos de Sacanta, Villa del Rosario y las Junturas.